...pantalla, porque me engañó Guadalupe. Dijo, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Llegó un avión venezolano, pre-iraní, de Majanéa... Todo el mundo se... Vení, contame. Viste que cuando te dicen, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, ya está, ya está todo dicho. Perdé las esperanzas. Bueno, es lo que ocurrió. Acá, de los 19 tripulantes originales, ya no queda nadie en el país. Lo único que queda es el avión, pero no por pedido de la justicia argentina, sino por pedido de la justicia estadounidense, sino Argentina ya... Liberaba también, ¿no? Lo liberaba tranquilamente para que siguiera con sus tareas de logística, asistencia en terrorismo internacional, como se probó que este avión de EMTRA-SUR tiene, era la fachada, digamos, se lo trató de disfrazar a través de esta empresa venezolana para encubrir que en realidad se trata de un avión de Majaners de probados vínculos con tareas de logística en atentados terroristas. Bueno, les decía, ya no queda ningún, nadie, de los últimos que quedaban, de esos 19 que habían sido liberados 7, habían sido liberados 12, habían quedado 7, los 7 más sospechosos, entre ellos, los 3 iraníes, entre los que se encontraba el piloto, que es Golar Mresa Gassemi, que era, claro, el que estaba más comprometido. Bueno, ya está, ya se fueron hoy a la madrugada, anoche les entregaron los pasaportes, hoy a la madrugada se fueron en un avión boliviano, les decía, los 3 iraníes más 2 venezolanos. En el caso del piloto, bueno, en su celular se habían encontrado cosas que lo comprometían, nada directo, nada concluyente, pero sí, por ejemplo, fotos de las fuerzas revolucionarias Kutz, él está sospechado, de hecho, el avión y toda la tripulación estaban sospechados de colaborar con las fuerzas revolucionarias Kutz, y él, de hecho, tenía fotos de soldados portando armas de esta fuerza revolucionaria. Bueno, no pudieron mostrar nada, por eso fueron sobreseídos, o sea, concretamente, el juez Villena los sobreselló, acá no pasó nada. Ni siquiera falta de mérito, sobreseídos. Los sobreseídos, a ver, tenemos el, tenemos la placa donde muestra... Ahí está, no hay pruebas firmes para procesarlos. No hay pruebas para procesarlos. Por el delito de financiamiento de actividades terroristas. O sea, hoy los cinco abandonaron un avión de aerolínea boliviana, la verdad que le vamos agregando un tufillo más notable. Aerolínea boliviana, exacto. Y el juez Villena, también, como les contaba, dejó sin efecto el secuestro del avión, ahí está la matrícula, aunque la aeronave seguirá incautada, pero por pedido de la justicia estadounidense. Esto fue a través del juez Michael Harvey, de Estados Unidos, por pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, por considerar que sí hay pruebas que muestran que en realidad se trataba de un enmascaramiento a través de esta empresa venezolana, Emtrasur, para encubrir que este avión es un avión con un historial relacionado con tareas de logísticas vinculadas al terrorismo. Yo sé que nada. Nada, todo quedó en la nada. Al final te iba a pasar a Agustín Rossi, estaban enseñándoles a conducir el avión. Sí, el avión escuela. Es un chiste. Es un chiste. Se pasaron desde el 6 de junio, estuvieron en este hotel de Cannes y toda la tripulación, bueno, tuvieron un lindo par de meses de relax, se deben haber hecho masajes, bueno, habrán... Y habrán hecho inteligencia también un poco. De paso aprovecharon, ¿no? Claro, una de las teorías tiene que ver con que se utilizan este tipo de vuelos así, donde no se puede determinar del todo qué están haciendo, pero porque en realidad están probando cómo se vulnera la entrada y salida de distintos países. Bueno, en este caso les salió bárbaro porque entraron, fueron a Córdoba, nadie le pareció sospechoso que se tratara de este avión que te digo que ya estaba, digamos, el alerta internacional. De hecho, hubo mucha información provista por el gobierno de Paraguay que tiene contactos más aceptados con la CIA de los que tiene el gobierno argentino por un tema ideológico y proveyeron mucha información, pero el avión ya había entrado, ha habido a Córdoba y en la salida yendo a Uruguay queriendo cargar combustibles, cuando no le permiten la entrada a Uruguay y vuelven y ahí es donde salta todo el escándalo. Bueno, de nada sirvió. La carga, ¿te acuerdas que había autoparte, dos terminales que no tenemos nada? Eso nunca se aclaró. ¿Nunca se aclaró? Claro, porque lo primero que había salido era que tenían que ver las autopartes con la industria automotriz, que dijeron que eran para una empresa, que la empresa lo desmintió. Dijo, no, no tengo nada que ver. Nada, nada se sabe de todo eso. Ah, exhaustiva la investigación de Villena. Ah, sí, exhaustiva. Impresionante. Quedó todo en la nada, es increíble, ¿no? Pero yo decía recién, ¿no? El pase cuando hacíamos con Majul, Copitos, no aparece más investigación. Emtrasur, no aparece más investigación. Bueno, ni hablar, si me voy a los vacunatorios VIP y todo eso, se van saldando con unos poquitos pesos. Acá hay que mirar un poco la responsabilidad de los jueces, me parece también, ¿no? Y yo creo que sí, son tiempistas los jueces, ¿viste? Como que tratan de esperar a ver en qué momento dejan la investigación, no quieren comprometerse más allá de lo que se comprometieron. La causa, lo poco que avanzó fue por la fiscal en Cardona, que sí se ocupó y que dice, bueno, que esto es una vergüenza. Pero, si te he visto, no me acuerdo. Y de parte, yo comparto eso del tiempismo de los jueces, esperan una próxima causa que narcotice la anterior. Exacto, cuando la gente está distraída con otra causa y ahí... Bien, ahí está. Bueno, muchas gracias, señora. Lamento no darle mejores noticias. Es lamento. Ahora, por suerte, viene Pancho.